Presenta WowMX.TV Buenas tardes amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz y saben, a lo largo de estos años si hay algo que nos da gusto es a platicar con mujeres emprendedoras, realizadoras y sobre todo triunfadoras. En esta ocasión vamos a tener el gusto de platicar con una amiga nuestra de hace muchos, muchos años, pero que la ventaja de ella es que su liderazgo, su empoderamiento está latente. Gaby Goldsmith, gracias por estar con nosotros. Ay Alex, qué bello, qué bonita introducción, gracias, gracias a ti por la invitación. Gaby, pues te voy a decir dos cosas importantes, es la primera vez que salgo con lentes en la televisión, entonces qué bueno que tú seas madrina de mis lentes. Ok. Oye Gaby, antes de entrar a la parte de líder, a la parte de mujer luchadora y realizadora, ¿qué tienes de especial tú? ¿Qué has logrado todo lo que te has propuesto? Gracias. Pues mira, he sido muy competitiva, competitiva me he hecho con el tiempo, competidora, desde siempre, desde la escuela, desde que mi mami tuvo a bien ingresarme al colegio americano, que en la época que a mí me tocó estudiar ahí la primaria, era una escuela donde prácticamente todos eran extranjeros y los mexicanos éramos un grupo muy chiquito, parecía que no estabas en México. Y era muy importante el, pues, manejar el mismo nivel académico, porque era la forma en la que tú sabes que la escuela es tu primer encuentro en la sociedad y donde marcas tu posición, ¿no? Siendo hija única y pues no siendo hija de embajadores y así como eran muchos en la escuela, pues académicamente y en los deportes fue como me labré un lugar, siempre estudiaba en los primeros lugares, siempre me gustaba la escuela además, y estaba, era abandonada, estaba, este, the flag, honor, guard y todo este rollo, y ya sabes que deberías tener una producción limpia porque a los mexicanos que tenían un accent, pues se los agarraban de bajada, entonces todo eso te hace que, que vayas siendo, es una persona que compite y que sabe que así es como ocupa el lugar que quiero ocupar en la sociedad, incluso desde niñas. Y bueno, y pues eso ya traducido a lo largo de la historia, creo que me ha marcado y toda la vida he competido en la escuela en el tema de las calificaciones y todo esto, y me encanta, la verdad, mi mamá a mí no me tenía que decir que me pusiera a hacer la tarea, no había, no había manera que, este, que, que me dijera, pues, que sacase calificación, que se yo, o sea, nada de eso, siempre ha sido un placer hacerlo. Bueno, antes que nada, ahorita acabas de mencionar un ser muy especial, a ese angelito le mandamos un beso. Ay, sí, gracias, gracias a mi mamita linda que, pues, recientemente emprendió su largo vuelo muy alto, pero que al mismo tiempo sé que está conmigo en todo momento. No, hombre, y además déjame decirte que si algo tiene tu mami es que es una hija muy linda y hay millones de candidatos a hacer la suegrita y siempre a los suegritos. Gracias a Dios. Y a mí me iba a llorar y luego me viste reír. Esa es la idea, esa es la idea, cambiarte el chip. Oye, Gaby, otra de las cosas que tengo dudas, y esto, perdón, lo tengo que preguntar porque tú eres actriz. Antes de iniciar la charla de liderazgo un poco más a fondo, ¿qué está pasando en Landa? Bueno, mira, Landa tiene una larga historia de qué pasa desde épocas muy gloriosas hasta momentos en que se ha entrampado. Y, bueno, eso nos lleva a un momento actual en donde, pues, ni siquiera tenemos toma de nota. La realidad es que en estos momentos no tenemos una representación jurídica. Estamos en un limbo legal muy peculiar, muy extraño, porque, por eso, porque en varias circunstancias, para no ahondar mucho, porque sé que es un tema de que se platica mucho, se informa y se desinforma también, pero, palabras más, palabras menos, los hechos son que al día de hoy no tenemos una toma de nota dentro de la Secretaría del Trabajo, lo que es muy, pues, fuera de lugar y nos genera mucha, mucha zozobra a todos los que somos socios, anda. Lamentablemente, los actores, pues, tenemos que pensar cuando pensamos en un comité ejecutivo que vaya a estar al frente, tomando la dirección y la administración y el buen camino de la anda, en perfiles. Tristemente, muchas veces pareciera que estamos en un casting y, entonces, se le apuestan de repente arquetipos como si fueran de una novela o de una producción, ¿no? Mi amigo, mi cuate, la que me cae bien, la que me va a apoyar. En lugar de pensar que es una función administrativa en donde se necesita un equilibrio entre gente que sea honesta y gente que sea capaz, que tenga conocimiento del área a la que va a incursionar. Por otra parte, estoy cierta que hacen falta mecanismos de transparencia que generarían mucho mayor certidumbre y que permitirían, además, que las cosas fueran mucho más rectas. Tenemos muchas dudas de no quiero hablar en contra porque, lamentablemente, creo que los peores voceros de la anda han sido mis propios compañeros hablando mal de la anda. Cuando la anda, no, la anda es un sindicato del cual nos debemos sentir sumamente orgullosos porque ha sido históricamente la instancia que se ha encargado de defender nuestros derechos, de abogar por las condiciones de trabajo, éticas y apegadas a la ley. En fin, la anda debe de ser un motivo de orgullo y no de todo este rollo que se ha hecho, no sé, estoy buscando una palabra así como amigable, pero es un chismorreo terrible, esa es la realidad, que se ha generado de algo que es muy serio, que es un sindicato que realmente tuvo momentos de gloria, ha tenido momentos de gloria maravillosos y he leído en la historia de la anda que hubo una época en que los actores que viajaban a otros países mostraban su creencia en la anda y, bueno, o sea, se les abrían las puertas en muchos sentidos porque era un garante de calidad, de dignidad, de orgullo. Debemos de recuperar todo esto porque está el trabajo de muchos de nosotros que hemos cotizado por años, que todos empezamos de cero algún día y, lamentablemente, una de las cosas que escucho frecuentemente es que nuevas generaciones que se quejan de que cuándo van a llegar a determinada calidad dentro del sindicato, pues todos pasamos por eso alguna vez. Lo que pasa es que hay algunos que tenemos mucha hambre de salir adelante y no nos conformamos con tener funciones el fin de semana, sino que nos multiplicamos y lo mismo estamos haciendo. A mí me tocó hacer cabina, me tocó hacer los institucionales de Canal 5, de Canal 9. Entonces eres locutor y eres conductor y eres actor de teatro y eres actor de cine y actor de tele y te multiplicas para tener trabajo todo el tiempo. Pero si te atienes a una sola chamba y combinas mucha fiesta, pues difícilmente a la línea del tiempo vas a alcanzar con la velocidad que quieres la calidad a la que aspiras. En fin, es un tema largo del cual hay que hablar. Yo lo único que pido ahorita es que se actúe conforme a derecho, que por sobre todas las cosas hay algo que nos rija a todos que es la Constitución y que nunca una ley inferior ha estado por encima de una ley superior y que todo lo que hoy está en polémica y en disputa dentro de nuestro sindicato debe de alinearse con la Constitución, con la Ley Federal del Trabajo y por supuesto con el Estatuto de la ANDA. Son órdenes, son no niveles, porque ya alguna vez ya me he explicado que no habla mucho de niveles, pero son órdenes. Son órdenes de la normatividad sobre los cuales que nos rigen y sobre los cuales tenemos que armonizar y apegarnos a cumplir. Y por otro lado, Gaby, de alguna manera, obviamente esto te genera cierta tristeza, inquietud, molestia, pero también si algo tú tienes es que eres una mujer muy fuerte que hace realidad sus sueños. Has hecho labores sociales, sigues haciendo labores sociales, has participado en campañas políticas, eres una mujer empoderada. Platícanos quizá cuáles son los más grandes logros que has tenido en estos campos. Bueno, pues mira, sin duda, antes que nada para mí, yo me dedico por dos palabras que son la responsabilidad social, que es un solo término. La responsabilidad social es cuando entendemos que somos corresponsables de todo lo que pasa a nuestro alrededor, que para que sea válido quejarse, esa queja debe de ir aunada a la acción, porque yo hago una diferenciación entre el crítico y el criticón. El crítico, pues es el que sí hace análisis y se opina, pero hace algo por que ese cambio que tanto pide se genere, hace su parte. El criticón se dedica a descalificar, a denostar, y se queda aquí cómodamente instalado y no mueve un dedo para que hace que las cosas cambien. Entonces es una zona de confort realmente muy comodina del criticón y no hay un compromiso. Simplemente descalifica muchas veces a priori sin ni siquiera tener los elementos necesarios para sostener lo que dice. Entonces tenemos que cambiar la cultura de la crítica por la del emprendimiento. Entonces si queremos que las cosas sean distintas, tenemos que actuar. Bajo ese techo, he tenido la oportunidad de que se me invite a participar en la parte pública. A ver, es que entre otras cosas tuve la oportunidad también de que me becaran después de muchos años de que yo ya no pensé que iba a seguir estudiando algo más. Vaya, soy cirujano dentista por la UNAM y en alguna ocasión como tengo, bueno, presido dos ONGs, me acerqué a la Universidad de Anáhuac del Norte buscando voluntariado. Y después de una larga entrevista muy amena, me ofrecieron una beca para estudiar una maestría. O sea, acepté, terminé la maestría, apliqué muy bien. De hecho, voy a presumir que soy mención honorífica en responsabilidad social y me valió que me becaran nuevamente para el doctorado. Soy egresada del doctorado en innovación y responsabilidad social. Eso lo menciono porque todo lo que analicé hacia código ayuda, finalmente por código ayuda fue que llegué ahí, que tuve esa oportunidad. Y eso ha hecho que las dos organizaciones crezcan y que me voltearan a ver de un partido. Me buscaron los maestros de Nueva Alianza y me invitaron a contender. En la escuela, muchas de las cosas que nos decían es que en tercer sector, es decir, quienes venimos, organizaciones de la sociedad civil, es importante que incitamos en políticas públicas. Pues para eso, pues necesitas estar donde lo puedes hacer porque lamentablemente en este país a las organizaciones de la sociedad civil nos dan voz, pero no nos dan voto. Yo he estado en gran cantidad de comisiones de derechos humanos, estuve en parte del PNDH, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008, y había una cantidad de gente de la academia, de gente de organizaciones de la sociedad civil, y a la hora hacíamos trabajo de mesa, y hacían líneas de acción, y etcétera, etcétera, y trabajábamos en todo eso, y era muy interesante, pero a la hora de la toma de decisiones, hablábamos, y a la hora de votar, las dos manos abajo. Y veías cómo los demás levantaban la mano, y tú no puedes decir, pero ¿por qué? ¿Por qué esta discriminación? Entonces, cuando me ofrecen la oportunidad de tener voto también para incidir con propuestas de lo que traigo yo, digo, maravilloso. Esto me permitió conocer la Zora Popular de Naucalpa, que ahí se las encargo, están invitados el día que quieran, para que, yo sé que, digo, no es nada nuevo, pero hay lugares donde los contrastes son aún mucho más patentes, ¿no? Mucho más evidentes. Empaticé, como acostumbra hacerlo, con los colectivos, con las comunidades, y vi muchas áreas de oportunidad de hacer un cambio para que la gente pudiera empoderarse, la palabra maravillosa que, gracias por utilizarla, por adjudicármela, porque el empoderamiento es lo que te da la fortaleza al creer en ti y saber que puedes hacer muchas cosas. De ahí, pues, mi primera experiencia me fue muy bien. Digo, no quedé... Hay muchas cosas que desconocía yo de cómo se mueve la política en nuestro país, que, pues, también hay muchas cosas que no debieran ser, que ocurren en la práctica, que ocurren en los días de las votaciones, muchas cosas que, pues, que no son lo transparentes ni lo apegadas a la ley que deberían de ser y que también influyen. Con todo y todo me fue muy bien. Me invitan a trabajar en la administración pública. Me integro en la administración pública de Naucalpan. Fui directora de Seguridad, Desarrollo y Empoderamiento de las Vujeres en la Secretaría de las Mujeres. Fui asesora de presidencia. Fui también en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la enlace de prevención del delito. Y, finalmente, cerré como titular de la Unidad de Procuración de Fondos del DIP de Naucalpan. Me tomé un diplomado que me dejaron ahí en Naucalpan, que lo agradezco muchísimo, en administración pública. Muy interesante. Y me invitó el partido, que es el que estuvo dentro de esta administración. Y, bueno, fue un tema de agradecimiento y de lealtad a quienes me dieron la oportunidad de trabajar en la administración pública. Pues tomé nuevamente la oportunidad de ver si era posible ir más allá y poder incidir en políticas públicas a favor de la gente. Porque yo sí estoy al servicio de la gente, no para servirme de la gente. Y, bueno, esto me ha validado muchos comentarios y críticas porque, pues, ya ves que en México se usa mucho el término de chapulín. No es mi caso, porque yo veo organizaciones de la sociedad civil y nosotros tenemos todos los colores y ninguno. Para nosotros los colores son las causas sociales, que son las personas. Entonces, bueno, hoy soy la coordinadora del, perdón, la delegada del Distrito 29 local de Naucalpan, que abarca gran parte de Naucalpan y de Atizapán. Es un distrito a nivel, o sea, esta delegación a nivel estatal. Y no estamos, afortunadamente, en época electoral, para que no se confundan las cosas. Nunca he estado afiliada a ningún partido. Siempre lo he hecho como ciudadana, porque muchas veces decimos que los ciudadanos debemos de ser parte. Y eso es lo que yo veo aquí, la oportunidad de ser parte en hacer un cambio. Hoy estoy desde la esencia del verde, que es el tema de la ecología. Vengo, insisto, del doctorado de Nueva Ceres en Responsabilidad Social y nosotros nos normamos, nos fijamos, armonizamos y nos alineamos todo el tiempo con la Agenda 2030. Entonces, para mí es una oportunidad de trabajar desde esa parte. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si me voy a quedar nada más en esta delegación y después me siga a otra cosa, porque no voy por ahí. Yo veo áreas de oportunidad de ayudar. Y agradezco mucho al Partido Verde que me esté dando la oportunidad esta desde la Agenda 2030, que es sobre lo que estoy trabajando. Ese es el punto en la parte política, en la parte de organización de la sociedad civil, Código Ayuda. Somos de los participantes del Pacto Mundial. Tenemos dos premios, el Premio Latinoamérica Verde en Guayaquil y Ecuador. Estamos desarrollando la primera colonia sustentable en días de certificación LID en México. Y me puedo seguir, Alex, pero esto es una plática. Es que, lamentablemente, cuando tienes tantas cosas que decir, de repente uno se sigue y hay que saber escuchar. No, pero fíjate que hay algo básico. La gran ventaja es que nos estás compartiendo esto tan importante para todos. Porque normalmente, fíjate que nos quedamos con la imagen de la televisión, la cara bonita, que obviamente la tienes. Y hace rato que hablabas de que eras cirujana, pues sí, es que para ti es muy fácil, porque de momento, con tu belleza, nos haces abrir la boca. Y ya después, podías extraer los dientes con singular alegría, ¿no? Pero eso es muy padre, porque estamos viendo una mujer realizada. Y cuando hay una mujer realizada plena, es más fácil que sirva de ejemplo social. Y hay muchísimo, si hay algo que nosotros tenemos como sociedad, es que no sabemos ser equitativos hombres y mujeres. Y el hecho de que haya una mujer triunfadora, yo creo que siempre será un referente. Y hoy eres un referente. Ay, gracias. Muchas gracias. Creo que te puedo decir que hay bonito todo lo que me dices. Gracias. Y por el otro lado, ¿qué pasa en lo social? ¿Cómo te estás, de alguna manera, desarrollando en lo que son los emprendimientos sociales, lo que es el apoyo a la mujer? ¿Qué más nos puedes comentar de eso? Mira, estoy en el Consejo Universitario de la Facultad de Responsabilidad Social de la NAWAC. Es una de mis dos almas mater. Y también soy cofundadora de COSEMEX, que es el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México, donde vemos más de 600 organizaciones afiliadas. Y, bueno, actualmente estoy en 50 más 1 Naucalpa, en 50 más 1 Estado de México, donde hay muchas mujeres de distintos sectores, de distintos ámbitos, mujeres empoderadas, que estamos haciendo un trabajo en muchos sentidos, pero obviamente un eje, sin duda el eje, es el tema de género. Entonces se trabaja mucho con la equidad de género, con el tema de violencia. Y estamos, bueno, buscando siempre el hacer propuestas y estrategias para poder brindarle mecanismos a la mujer para poder prevenir la violencia, detectarla, porque muchas veces la mujer está inmersa dentro de un ámbito que no la deja valorar y darse cuenta de que está metida dentro de un esquema de violencia y que es de alto riesgo. Igualmente, pues, buscamos incidir en políticas públicas. Naucalpa es un municipio con alerta de género, que no es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, porque quiere decir que los feminicidios están a la alza. Entonces sí es un tema largo y hay mucho por hacer. Y dentro de ese mucho por hacer, te pregunto, en los siguientes años, ¿qué es lo que harás tú para tratar de modificar ese desequilibrio? Bueno, sin duda, por eso es una de las cosas que, entre otra larga lista de cosas muy puntuales, temas muy puntuales que me encantaría defender en un legislativo, pero bueno, pues, desde donde lo podamos hacer, lo vamos a estar impulsando. También como sociedad civil organizada tenemos mucha fuerza y podemos hacerlo si sabemos, llevar una metodología y ser constantes en todos nuestros proyectos, ¿no? Para llevarlos a buen término. A ver, tiene que ver una parte con el salario justo, el trabajo digno, tiene que ver también con la tipificación de algunos temas que obviamente están apegados todo conforme a derecho. Viene desde el maltrato. Yo que sube en la Secretaría de Mujeres, en la Dirección de Seguridad y Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, me queda claro que el llegar a un ministerio público, a un MP, muchas veces la mujer es revictimizada porque, pues, pues, llega buscando apoyo y teniendo el valor para hacer una denuncia y, pues, de repente se encuentra en un ámbito, lamentablemente, donde también hay mucho machismo, que hacen burla, que hacen escarnio, que se le hacen cansado el proceso. Y hay muchas formas de ayudar, como lo hace, me tocó en su buen momento de la Policía de Género verlo, y a mí me tocaba estar impulsando que cada vez que una mujer fuera a hacer una denuncia hubiera una policía, por parte de la Policía de Género, pero de las que son abogadas y demás, para darle el apoyo, porque muchas de estas mujeres no tienen recursos económicos, no tienen un abogado que les dé rumbo y dirección, y van y de repente atropellan sus derechos y las ponen en un estado mayor de vulnerabilidad y, bueno, se vuelven como opinadores en lugar de tomar una denuncia y la mujer sale siendo eso, revictimizada. Entonces, es un acompañamiento integral, es el tema de una fiscalía como la que tenemos en el Estado de México, que me encanta, tenemos una fiscal como Dilcia, que es una mujer que sí ve mucho por otras mujeres, pero eso tendría que ser transversal y a nivel nacional, se tienen que hacer un trabajo mucho más constante, hubo una estrategia, por ejemplo, acá, que fue muy sonada, de Nissan, perdón por los golazos, ¿no? No, es tu programa, no te preocupes. Gracias. De que hace la iniciativa privada, en donde volvió un espacio seguro para la mujer su empresa, entonces, una de tantas sucursales, ¿no? Y entonces, si una mujer se veía acosada, se veía perseguida en la calle, de repente no tenía hacia dónde voltear y no había quien la apoyara, había puertas abiertas para ella y le daba la oportunidad de poder pedir apoyo. Entonces, fue algo de lo que se quiso hacer y no se implementó, pero creo que era muy bueno, que era como poder dar, así como el reconocimiento de SEMEF y de Empresa Socialmente Responsable, darle un reconocimiento a esta empresa, es un lugar seguro para las mujeres y darle que eso le sume valor, ¿no? Y que impacte en una rentabilidad, un ganar-ganar. O sea, siempre buscamos en Responsabilidad Social un ganar-ganar. Si la empresa va a apoyar con este tipo de medidas y va a cobijar a las mujeres, pues también que de alguna manera con marketing, qué sé yo, impulsar que esto haya un retorno hacia ellos. En fin, con publicidad, con promoción, qué sé yo. Son todas las cosas que se pueden hacer y, bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero sin duda yo creo que desde el legislativo es una parte nodular. Para esto, perdón, medular es un nodo. Tendríamos que pensar de qué manera manejar estas manifestaciones de las mujeres ante el alto índice que hay de feminicidios. Tendría que trabajarse de fondo con las policías, capacitar a una policía de género, a las células de búsqueda. Es un tema complejo. No es un tema así como para resolverlo en dos segundos, pero hay áreas de oportunidad y sí hay por dónde caminas. Excelente, Gaby. Un favor, dinos tus redes sociales para que la gente que está interesada en tus ideas o en seguir tus actividades se puedan vincular contigo. Claro que sí, con Gaby Goldsmith me encuentran en todos lados. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn y ahora, ay, qué bueno, en YouTube voy a darle un impulso a mi canal. Ahora sí, porque lo he tenido ahí como de los videos que yo veía así, pero ya vamos a empezar. Uy, ya sé que me vas a decir algo. Después vemos. Es un tema que traigo con Agenda 2030, pero de una manera diferente de abordarlo y ya después platicamos. Déjame, quiero intentarlo. Quiero ver por acá y ya después chocamos carritos. Bueno, la gente no me está viendo la cara, pero le estoy sacando la lengua porque desde hace muchos años, ya son años, tenemos el proyecto de hacer algo en forma conjunta precisamente para destacar la gran labor de las mujeres y sobre todo cómo empoderarlas. Podemos hacerlo. Dame la oportunidad de ganar los números que pide YouTube y ya de ahí podemos colaborar, pero encantada de la vida. Yo lo que quiero es que esto crezca. Bueno, haremos como que te creemos y ustedes lo están viendo para que sepan. Son los testigos. Son testigos. David, hay muchas cosas que me gustaría platicar. Desafortunadamente, el tiempo a veces no es suficiente. Lo que sí me gustaría es que por primera vez dieras un consejo a las mujeres. Y digo por primera vez porque normalmente nos vamos siempre con artista. Pero yo quiero, desde el punto de vista de líder social, de mujer, digas a las mujeres cómo reinventarse para superar sus limitaciones. Y muchas veces esas limitaciones son autoimpuestas. Así es. Creo que tu misma pregunta encierra gran parte de la respuesta y ya comenzaste. Uno se impone los límites. Esa es la realidad. Amigas, yo las invito a que recontacten, vuelvan a conectar, vuelvan a conectar con su niña. No lo olviden nunca y permítanse, dense la oportunidad de soñar y saber que sus sueños son posibles y ocuparse en conseguirlos y en lograrlos. Cada día, cada minuto, es el último día y es el último minuto y al mismo tiempo es el primero de todo lo que queramos empezar y de todo lo que queramos hacer. Lo único que nos llevamos cuando este capítulo, este gran capítulo, en este plano termina, es lo que hicimos, lo que vimos, lo que logramos, lo que creamos. Hoy es el día de empezar a hacer. Muchas gracias, Gaby. La verdad es que ojalá que haya personas que te acepten este desafío o esta invitación y lo único que yo te puedo decir es que gracias por mantener esa imagen bonita de una dama bonita que tiene una vida bonita. Muchas gracias. Ay, Alex, hermoso. Gracias. Muchas gracias. Beso a nuestra acompañante. Claro que sí. Y esa es tu casa y qué bueno que tengamos la oportunidad de saber más de ti y sobre todo que hay mucho que aprenderte, hay mucho que reconocer y sobre todo hay mucho que podamos nosotros utilizar para crecer juntos. Lo único que te puedo decir es gracias, Gaby. Y cuídate mucho. Cuídate mucho. Gracias, amigo. Yo lo sé. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras conmigo estrenando lentes, pero bueno, ya que puedo hacer. Gracias y gracias a Gaby. Despídete, Gaby, de tu público. Hasta muy pronto y ya les avisaré. Allá nos vamos a ver y escuchar. Gracias. Y ya saben, no vean YouTube menos de Gaby Gold. No, no es cierto. Gaby, eres una mujer de éxito y seguramente el éxito lo vas a alcanzar muy rápido. Gracias. Gracias, Alex. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Gaby. Y gracias a ustedes que nos han seguido en esta transmisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gaby! 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 ¡Guau! ¡Gaby! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!